Ya hasta la muerte Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Me sigo, no me sigue y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación Dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompo y quién te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que tengo 6 Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidioso, le sacamos el teo A tú estás envidioso, llámame los paseos Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo Si estás mojado, si estás mojado, pues navegalo Todo eso déjeme pichealo Y vamos al parche Te estira pa' que te caches Tú me ha cao por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te estira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viaje Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la combi que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí, hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la combi que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja, 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza De mi me tanguina le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mí le digo más te vale Te esperen lloren con to' mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave que hasta abajo en el fronte Si no le llego a tu apartment solo manda el A3 Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Tu cuerpo a una falta de respeto en el co-trafico Como si jugara a volleyball Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo diré de H Hoy está pa' salir, pa' salga cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó en la discoteca Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir, pa' salga cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to' la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrr J, J, J Cortés Yeah Anuel Maradime, que yo Relata la muerte, ¿eh, te bebé? Este es sencillo Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrr Me siga o no me sigues todavía J, 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 Cortés W Directamente desde la base J, J, Cortés El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como Me está tentando y yo solo la sigo Ella quiere vengarse Una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más Y yo no la olvido Me está tentando y yo solo la sigo Ahora quiere vengarse Ya no quiere casar